Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Quiero confesarme y cumplir la penitencia. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna, porque eres bueno. Amén. Mi voz, para cantar tus alabanzas. Mi vida, para servirte. Mi corazón, para amarte. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago, y colócame junto a tu corazón inmaculado. En este misterio, vamos a entregar nuestro primer nudo a la Virgen María. Santa Madre, Santa Madre, Madre mía, amada de nuestro corazón, Virgen María, que desatas los nudos que oprimen la vida de tus hijos, tiende tus manos misericordiosas hacia mí. Hoy te entrego, Madre mía, este nudo. Menciónelo. Y cada consecuencia negativa que provoca en mi vida, este nudo que me tiene atormentado, que me trae oprimido, que me angustia. Te doy este nudo, que me atormenta, que me hace infeliz, y me impide unirme a ti, y a tu Hijo Jesús, mi Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, muy amada de mi corazón, madre de Jesús y madre mía, reina de gracia, mi corazón se dirige hacia ti. Me reconozco pecador y hoy necesito de ti. Lo reconozco, madre mía. No tuve en cuenta tus gracias a causa de mi egoísmo, de mi rencor, de mi falta de generosidad, de mi falta de humildad. Hoy me dirijo a ti, madre mía, desatadora de nudos, para que me alcances de tu Hijo Jesús la pureza de corazón, el amor, la humildad y la confianza. Ayúdame, madre mía, ayúdame, madre mía, a vivir con estas virtudes. Te ofrezco, madre mía, este nudo. Menciónelo. Lo pongo en tus manos, madre santísima, para que sea desatado por tus preciosas manos. Desata, madre mía, este nudo que me hace sentir triste, agobiado, cansado. Confío en ti, madre mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mediadora, reina del cielo y de la tierra, en tus manos están todas las riquezas del Rey, pues tú eres la tesorera de todas las gracias que Dios quiere mandarnos a sus hijos. Dios, dirige tus ojos misericordiosos hacia mí, pongo en tus benditas manos, Madre mía, este nudo de mi vida. Y te pido, Madre mía, sáname del resentimiento, de la frustración, de la impotencia y tristeza que siento por la atadura de este nudo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Madre, amada mía, refugio de los que buscan tu ayuda, ten piedad de mí. Pongo en tus manos este nudo, que me impide ser feliz, me impide vivir en paz, pues mi alma se siente como paralizada y no puedo caminar hacia mi Señor y servirlo. Desata este nudo de mi vida, Madre mía, y alcánzame de Jesús la gracia de aumentar mi fe que se siente paralizada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, desatadora de nudos, Madre generosa y llena de compasión, me dirijo a ti para poner en tus manos benditas este nudo. Te pido la sabiduría de Dios para alcanzar la luz del Espíritu Santo y desatar este cúmulo de dificultades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Virgen Santísima, desatadora de nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre Divina, oh Virgen María, mi corazón está abierto hacia ti. Ven, penetra en mi corazón y te suplico, desata los nudos que bloquean mi vida. Madre, Madre, quiero ser feliz y sé que también tú lo quieres. Intercede por mí ante tu Hijo Jesús para que transformando mi vida pueda alabarlo en el amor y en la felicidad. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecia las súplicas que te dirigimos. Antes bien, míranos con ojos de amor y de bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.